Amigos y amigas de San Miguel de Allende, como muchos de ustedes saben, nuestra empresa KW Allende ha dedicado el segundo jueves de mayo de cada año, desde hace cinco años, a ayudar a nuestra comunidad. Lo llamamos Red Day. En otros años nos dedicamos a ayudar a borrar el graffiti de nuestras calles con San Miguel Siempre Hermoso. Un año levantamos más de una tonelada y media de basura de los alrededores de la presa Allende con la asociación Amigos de la Presa y Audubon México. El año pasado dedicamos nuestro enfoque a una escuela rural y una escuela urbana de gobierno en la colonia San Luis Rey. Contribuimos rehabilitando algunos de los espacios comunes, pintando el exterior de las escuelas, sembrando árboles, construyendo espacios sombreados para los niños en su recreo y aumentando el número de libros en sus bibliotecas. Este año no dejaremos de ayudar. Este 2020, nuestro propósito es ayudar a detonar la economía de los negocios de nuestra comunidad y, a su vez, apoyar a la economía de los sanmiguelenses con oportunidades y descuentos. Este jueves 14 de mayo de 2020, en punto de las 4 pm, conéctate a nuestras redes sociales a través de Facebook y YouTube. Acompáñanos a conocer 5 negocios de San Miguel de Allende que vamos a ayudar. Participa contestando simples preguntas durante la transmisión para ganar descuentos atractivos en comida para llevar, noches de hospedaje o cenas en diferentes establecimientos para el momento que podamos salir a la calle. Por ahora, es muy importante quedarse en casa. Sin embargo, puedes participar a distancia desde tu computadora, ganarte muchos descuentos y ayudar a la economía de San Miguel de Allende. Nos vemos el jueves 14 de mayo, en punto de las 4, con KW Allende en Facebook Live y YouTube.